Con ustedes, Gonzalo, Garrafa, Mauro, Iván y Luca y la vocalista invitada, Nuria Control Remoto. Lo que nadie se atreve a oír, lo que quise y posee, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no soy chica fácil de satisfacer, aquí voy otra vez, no espero soñar. ¡No lo puedo creer! ¡Luca, al final vino! ¡Sí! ¡Es un genio! ¡Ay, me lo hice por tus amigos! ¡Ay, lo lograste a mí, ya lo convencí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Los feliciosamente voy! ¡Es un clásico! ¡Es mágico! ¡Es lógico! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Habla de mí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Habla de mí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Habla de mí! 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 ¡Habla